Dicen, no creo que sea cierto, que hay un tipo, me lo contaron, no estoy seguro, que sabe de Borges y de Boca, tiene todo mezclado a Borges, a Boca, una casa ahí cerca de la cancha, que va a estar con nosotros. No sé si es verdad. Le voy a hacer una pregunta a Alejandro Bacaro, que creo que nadie se la hizo, que nadie se la hizo. Estamos en el aire, Gustavo Morato, presentalo al amigo, a nuestro presidente de la educación. Es Alejandro Bacaro, además de ser el presidente de la sociedad borgesiana, vicepresidente de la Fundación El Libro, es nuestro presidente, el presidente de la agrupación Azul y Oro. ¿Cómo te va Alejandro? ¿Qué decís? Bueno, no, gracias, ¿cómo les va? Tengo un poco inestable la comunicación con internet y por ahí, bueno, baja un poco, por ahí no los escucho o no me escuchan ustedes. Entonces, no sé si no prefieren que lo hagamos por teléfono en lugar del Zoom. Es más complicado, Alejandro, porque se escucha menos, quizás. Pero bueno, hasta que dure la comunicación hablamos, dale. En este momento te escuchamos perfecto, Alejandro. Te queríamos comentar, queríamos comentarle al público, porque vos estás con nosotros y ya lo sabés, que estamos impulsando que se ponga el nombre de Silvio Marzolini, que se imponga el nombre de Silvio Marzolini en una de las tribunas. Entonces, nosotros de la agrupación Azul y Oro estamos impulsando esta acción. Sabemos que el departamento de socios tiene también la misma idea de que las tribunas lleven el nombre de grandes jugadores, por lo cual nosotros estamos planteando que, como principio, que Silvio Marzolini, que fue ese gran ídolo de Boca, puedan participar los socios. Hemos recibido montones de adhesiones a esta iniciativa. Y bueno, somos los que proponemos que, así en el marco de la convocatoria que hizo socios para votar el nombre de las tribunas de Boca Juniors, se ve la de Silvio Marzolini. Queríamos que, ¿cuál era tu opinión al respecto, Ale? Bueno, yo creo que no hay ningún tipo de duda. Creo que nada mejor que comenzar con esta política de que nuestras tribunas lleven el nombre de jugadores. También eso se podría aplicar hasta asientos en los palcos, que el asiento sería hermoso para mí sentarme a ver un partido en el asiento que tiene el nombre de una de las glorias de nuestro club. Así que, y nada mejor que empezar con Marzolini. Tuve la suerte de conocerlo, de tratarlo en diversas oportunidades, además de haber sido un extraordinario jugador, fue técnico dos veces de nuestra institución, ¿no? En el 81, 85, tuve la oportunidad de viajar con él, viajé con él y con el plantel a Corea cuando jugamos un partido amistoso con la selección de Corea del Sur en Seúl. Y debo decir que, además de haber sido un extraordinario jugador y técnico, era una extraordinaria persona, Silvio, un tipo realmente campechano, un tipo amable. Era muy grato. Tuve la suerte de compartir muchas comidas con él y muchos ratos. Y la verdad que era una excelente persona. Así que nada mejor que comenzar poniéndole el nombre de Marzolini a una tribuna de nuestra cancha. Bueno, coincidimos con eso. Por eso fue la iniciativa de la agrupación Azul y Oro. Y ya tenemos en este momento montones de adhesiones que hemos obtenido, porque realmente es, además de un gran jugador de fútbol, como vos remarcabas, ha sido una persona extraordinaria y la verdad que está en el afecto de todos. Sí, recordamos, Alejandro, la gran trayectoria de Silvio Marzolini en nuestro club, las dos etapas como técnico, y cuando lamentablemente nos dejó pasar a la inmortalidad, como ídolo de Boca, vos publicaste esa foto. ¿Esa foto de dónde fue? Recién recordaste que viajaste con la delegación de Boca. O sea, ¿a dónde fueron? ¿De qué lugar es esa foto? Aclaremos que es una foto de... aclará cuál es la foto, Ale. Y la foto es de 1995, cuando fuimos a Seúl, a jugar un partido amistoso con la selección de Corea. Ahí estaba Oswaldo Espataro, también en la foto, estaba Javier Sequeiro, o sea, otros dirigentes que viajamos con el plantel a Corea, y bueno, cuando uno viaja hay un acercamiento muy grande, sobre todo con los técnicos, con los miembros del cuerpo técnico, así que fue una de las vueltas de Maradona, esa Boca, la última, así que impactados estábamos por lo que provocaba Maradona, ¿no? En un lugar lejano para nosotros, como es Corea, como era Seúl, bueno, todo era muy loco, ¿no? O sea, estábamos en el hotel y había en la puerta del hotel 300 personas en forma constante para verlo pasar a Diego, aunque sea un minuto, ¿no? Que es cuando subíamos al micro, o cuando íbamos a entrenar, o cuando se jugó el partido. Así que, bueno, tuvimos una cercanía muy grande, digo, y insisto, y además los jugadores lo querían mucho a Silvio, y eso es una cosa que habla, insisto, también de lo buena persona que era, ¿no? Dos cuestiones, dos cuestiones. A ver, anécdotas, o anécdotas o recuerdos que hayas tenido del paso como jugador y como técnico de Silvio Marzolini, y otra que sería, en segundo término, para que la contestes, porque sabemos que sos un apasionado de Borges, un coleccionista, además de Borges, lugar que visitás, lugar que buscas libros escritos en el idioma original, si allí también encontraste uno. Pero primero, lo primero que sería la trayectoria, ¿qué recuerdo tener de Silvio como jugador y después como técnico? Bueno, yo a Silvio lo vi jugar, yo era muy chico, pero vivía en el barrio de Caballito, así que me era muy fácil, cuando era chico, ir a ver un partido. A mí era chico, que era chiquitito, petizo. Tenía más o menos ocho años en ese momento, ocho, no, tres años. No, era pana de boca, pero los pibes nos volábamos para ver. Entonces, me acuerdo, como si fuera hoy el último partido del campeonato del año 59, que jugó Marzolini para Ferro, Ferro-San Lorenzo era el equipo campeón, y Ferro ganó 3-0 a San Lorenzo en su último partido. En ese equipo de Ferro jugaban Roma y jugaba Marzolini, y a raíz de esa extraordinaria campaña que hicieron en el 59, Boca los compró y ya el año siguiente tuvimos la fortuna, ¿no?, de tenerlos a los dos, porque el Tano también ha sido un arquero extraordinario. Y gran ídolo a Boca, ¿no?, también. Gran ídolo. Sí, está en nuestra memoria por el famoso penal que le dejó a Adelén, ¿no?, en diciembre del 62. Pero Silvio, la verdad, que era un jugador exquisito, ¿no? Era un... o sea, por ejemplo, jamás apelaba, apeló al juego brujo. Este... Boca tenía marcadores como el Choro Simeone, Carmelo, como el Marquez Silvero, este... Orlando, que esos, la verdad, que te operaban cuando... cuando entrabas al área o cuando te acercabas, ¿no? Pero Silvio era todo lo contrario. Silvio operaba, pero con un bisturí, o sea que... este... no, 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 no te das cuenta de nada, te sacaba la pelota sin tocarte. Y después era un jugador veloz, este... y bueno, y además las chicas lo adoraban porque era fachelo, era pintón y las mujeres, este... les encantaba, ¿no? Y después cuando, en ese viaje, cuando, volviendo al tema, a la pregunta que me hacías, Gustavo, sí, sí, estábamos con un intérprete ahí en Seúl, en Corea, y bueno, le dije al chico que me llevara a una librería. Y fuimos a una librería y, bueno, ahí pedí, este... que quería comprar este... libros de Borges. Y, bueno, entonces el intérprete me dice, este... yo entendí como que... como que él decía que no entendían bien el tema de Borges, pero él me preguntaba cuál libro de Borges quiere. Entonces, este... era señal de que había más de uno. Así que dije, bueno, lo quiero todo. Así que me vine con la valija llena de libros de Borges en coreano, ¿no? Y también, ante el placer de los dirigentes que estaban conmigo, que se mataban de la risa, que les encantaba que un escritor como Borges... Bueno, Borges en Maradona, digamos, de alguna manera, para graficarlo de la literatura, ¿no? Porque así como... seguramente Borges no hubiera... no hubiera habido 300 personas en la puerta del hotel para verlo, pero sí había muchos coreanos que lo leían ya y lo disfrutaban, y ahora es mucho más. Sí, Gustavo Morato está silenciado. No lo silenciamos nosotros. Ahí está. No está tan mal que Gustavo Morato esté silenciado. Está bastante bien eso. Bueno, no, te quería decir que hoy hiciste referencia al llano Roma y al penal que le atajó a Delena en el 62, faltando pocos minutos para terminar el partido. Penal que nos han reclamado a libertazgo los hinchas de River de que Roma se adelanta. Lo que no dicen es que el penal se tiró de Len, que no fue penal. Esto no lo comenta nadie. O sea que ahí lo que se hizo es una justicia planetaria, ¿no? No fue penal y lo terminó atajando Roma. Cosa que no comentan los hinchas de River. Nos dicen, eh, Roma se adelantó, cosa que es cierta, pero lo que no recuerdan es que Delen se tiró. No hubo penal. Y que Naifoino lo cobró faltando pocos minutos. Sí, el árbitro era Naifoino, que era un árbitro bastante severo. No era un tipo, por eso le dieron ese partido tan caliente, ¿no? Porque el que ganaba ahí, con el empate River ya era campeón. Y si Boca ganaba, era campeón Boca. O sea, era la final de las finales, ¿no? Después quedaba un solo partido más, que nosotros nos tocó con Estudiantes, que le ganamos 4 a 0, en la cancha de Boca. Y realmente había habido una jugada anterior, unos minutos antes, un penal que le hicieron a Artime, y Naifoino no lo cobró. Y se ve que eso le pesó, porque realmente el que cobró no fue. La verdad que el brasileño se tiró y, bueno, el árbitro cobró. Y bueno, y después vino... Y después se dijo una cosa a Naifoino, porque le reprocharon el hecho del adelantamiento de Roma. Y Naifoino dijo, le enchen con eso, dice, el penal bien pateado es gol. Eso, eso quería decir. Y se decía, un penal pateado hacia la derecha del Tano, que era el mejor perfil del para tirarse, y a media altura, y no muy esquinado. O sea, que igual fue una cajada extraordinaria. Pero, digamos, yo coincido bastante con lo que dice Naifoino, salvo que no sea escandaloso. Pero un penal bien pateado es muy difícil de atajar. Y si alguna vez tuvimos la suerte de patear penales, sabemos que, por supuesto que en el choteador de penales juegan factores psicológicos. Es un segundo fatal, ¿no? Porque es un mínimo error y uno pierde la oportunidad de un gol. Y más en un partido como ese, ¿no? Donde se jugaba en el campeonato. Así que, yo creo que es un momento histórico de nuestra vida institucional. Y bueno, ahí estaban el gran Silvio Marcelini y el Tano Romano. Hola, Alejandro. A la mesa en general. No, no, una cuestión de cómo la pasión del fútbol nos abarca tanto, tanto, que una jugada de hace más de, yo diría, 50 y pico de años, como fue este penal. Siempre he recordado, como cuando entrevistamos a Julio Meléndez, aunque yo no lo haya visto jugar, y muchos, todo se transforma como en leyenda. Y en la agrupación, bueno, Alejandro Bacaro junto con Carlos Montero son los dos referentes, uno presidente y el otro actual tesorero de Boca, tenemos un grupo que habla sobre las reformas. Porque es un, creo que el más grande coleccionista de Borges, considerado así, de la Argentina, nos referimos a Alejandro Bacaro. ¡Del mundo! ¡Del mundo! Pero su pasión por el fútbol lo lleva a plantear modificaciones en algo tan tradicional. Estamos hablando de que el recuerdo de cómo nos abarca, cómo nos aprisiona en el corazón decir, no, no fue penal, pasó hace mucho tiempo. Pero Alejandro tiene esta cosa innovadora de plantear propuestas para modificar. No vamos, tendríamos que dedicar un programa completo a todas estas cuestiones. Pero, a ver, Alejandro, en dos líneas. No sé si Gustavo Morato quería decir algo. No, iba a ser referencia a que Alejandro forma parte de un grupo dentro de la agrupación que salvemos al fútbol, donde está tratando de ver cuáles serían las reglas que hay que modificar. Lo mismo que acabo de decir yo. Así que tenemos telepatía. Con los gustados tenemos telepatía. Eso me quería referir. Vamos a escuchar a Alejandro, a ver que nos diga que sea dos pegas, porque ya casi estamos terminando el programa. Sí, perfecto. Tenemos esa... Esto está basado en un libro que yo voy a publicar que se llama Propuestas para salvar el fútbol, donde hago propuestas, algunas creo que son de fácil aplicación, otras creo que va a ser imposible, porque yo me manifiesto estar en costo del fútbol. El negocio, entre comillas, los negociados, esas obscenidades, como el otro día un chico de 15 años y 219 días, debutó en la primera división del Mallorca en España, o sea, en la liga más competitiva del mundo, la más acaudalada. A mí me parece una obscenidad eso, no hay ninguna necesidad de ninguna naturaleza de hacer... Digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a que un chico a los 10 años esté jugando en la primera de un club, y eso a mí realmente me parece obsceno, me parece que eso tiene que ver con necesidades de otro tipo, necesidades comerciales, de batir récord, había que hacerlo debutar porque batía el récord de otro jugador, cosas que son realmente, a mi juicio, totalmente obscenas. Y el fútbol está lleno de esas obscenidades, con los representantes de los jugadores, los intermediarios, los cazatalentos, hay cientos de tipos que viven buscando chicos y ya no les importa la edad, que dentro de poco van a ir a las maternidades a ver los chicos que nacen, a ver si creen que tienen condiciones para jugar al fútbol. Y eso a mí me parece obsceno, entonces hice este libro que todavía se va a editar probablemente el año que viene, porque este año con los temas estos de la pandemia, que son propuestas para salvar al fútbol. Y bueno, hay cosas que entiendo reglamentarias que pueden ser importantes y otras no. No, te iba a decir que más que, si obviamente no debe ser solamente y exclusivamente este tema que acabas de nombrar, de la trata de personas, porque transan personas, para taroncitos cortos y camisetas, y venden como si fuera un mercado de esclavos, porque se habla del mercado de pases, uno a veces no toma dimensión de esto, porque es como que uno que trabaja en tal actividad lo compra a otra empresa. Bueno, en el fútbol se da esa cuestión de tráfico de personas, que yo compro, pago dos millones, como si fuera esta cosa, esta remora de un mercado de esclavos, y está bien la crítica, porque no hay edad, digamos, es más, cuanto más joven, más caro es, entonces se dan las lógicas estas de mercado, ya no capitalista, sino precapitalista. Pero bueno, estamos... No, pero hay una cuestión que encima tenemos que soportar a los periodistas que nos ponen como modelo a países donde te dicen, por ejemplo, no, los chicos en Alemania ya a los 14 años son profesionales. Los chicos a los 14 años no tienen que trabajar, tienen que divertirse, y los periodistas argentinos, muchos periodistas deportivos, nos quieren imponer ese modelo como un modelo de desarrollo. Ese es un modelo de obscenidad, como decía Alejandro recién. Hacer que un chiquito de 14 años sea un profesional es obsceno. Hacer que se divierta jugando al fútbol es extraordinario. De todas maneras, Gustavo, convengamos que hoy nadie se divierte jugando al fútbol, porque las presiones que hay casualmente vienen de las divisiones inferiores. Yo fui presidente del departamento de basquetbol profesional de Boca, y realmente el gran problema son los padres, los padres te vuelven loco. Y me pedían reuniones, me decían que a su hijo técnico no lo ponían porque le tenía bronca, porque... Y hay chicos que no estaban en condiciones de jugar todavía, eran muy jóvenes, yo les decía mira, hay que esperar, el técnico quiere ganar, pone al que considera no, no hay... Era toda una estupidez de echarle la culpa al técnico, que al hijo lo tenía entre ojos y por eso no lo ponía. Yo creo que el gran problema de las categorías menores son los padres, los padres que ven en su hijo salvarse económicamente. Es así. Imagínate, no digo que te salga un crack como Messi o como... No, no, un jugador que juega en la primera división ya es un tipo de cualquier club ya es un tipo que gana una plata importante. Es trágico, pero es así, Alejandro, pretenden salvarse a través de sus hijos, es trágico, pero es realmente así. Algún día tendremos que hacer una charla sobre esto, de lo que es el deporte recreativo y diferenciándolo del deporte profesional porque es realmente trágico lo que vos contás, la pelea de los padres en la generación de fútbol. Sí, yo trato ese tema también en el libro. Digamos, padres, familiares, amigos, todo lo que está alrededor de un chico que juega un poquito bien al fútbol, al bajo, algún deporte donde se puede ganar buen dinero, bueno, te vuelven loco porque el chico triunfa y en lugar de duro le hacen un daño, en lugar de sumar restan, esta es la verdad. Bueno, ya estamos cerrando el programa, solamente un agregado antes de que las últimas falates las hacemos, Alejandro, vos sos parte del programa, este programa que hacemos desde la agrupación Azul y Oro del Club Atlético Boca Juniors.